Voy con mi buen amigo Giovanni Rollo, más conocido como El Soldado Este es el Revolution Fest 2020 2020, 2020, este es el Revolution Fest 2020, 2020 Jesús dijo que lo que nosotros hemos oído gritar es de los techos Ven con nosotros y diles a tus amigos que griten desde los techos A puro grito, a puro grito, a puro grito, a puro grito En el techo seguimos al acecho, no importa que camino sea un poco estrecho Con Jesus Christ pegado en el pecho, que no se detenga libre de los hechos La pregunta es para ti, si tuvieras el antiviru del ace ahí del cáncer O del SIDA, te callarías A puro grito, a puro grito, a puro grito Desde el 98 no consumo nada, dejo el bazooko, la piedra y la marihuana No inhalo cocaína, ni consumo perico, es que en el amor de Jesús mi vida edifico Por eso mi respeto a los que están luchando A los que en su casa están peleando, guerreando Diciendo que no vuelven atrás Revolution Fest 2020 Yo no soy usted, pero no soy cola Eso no al diablo le enoja Yo no soy usted, pero no soy cola Mix, mix, mix Yo creía que yo conocía, pero seguía la mala influencia que me inducía Arruinar mi vida cada día Destruir mis sueños era lo único que hacía No quería ninguna asesoría Deje los estudios pa' fumar todo en el día Otros alcanzaron lo que quería A mi que si me estudian Si yo me dio el don para cantar reggae Y mi letra viene de su inspiración Significa que a Dios también le gusta el reggae No me juzguen por favor Si mi corazón le gusta el reggae No soy Rastaman I love Jesus I love Jesus Este es el Revolution Fest Este es el Revolution Fest Este es el Revolution Fest I love Jesus I love Jesus I love Jesus Y rendirme a Jesús No venimos a jugar de artistas Venimos a decir que Jesús es lo mejor Y dice Devorador 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 Hacia dónde vas Devorador 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 Hacia dónde vas Devorador De asfalto ¿A dónde terminarás? Dime si no estás cansado de sufrir Dime si no quieres ser feliz Pasas pidiendo una moneda Comprende que tu acción te condena Más profundo que el alcohol Por tu vena Entiende que tu familia está sufriendo de pena Te estás escondiendo de todos Te estás quedando sola Te hundes en el lodo Busca la salida, te imploro Devorador ¿Hacia dónde vas? ¿A dónde vas a terminar? Devorador de asfalto ¿Hacia dónde vas? ¿A dónde vas a terminar? Nadie nació para amanecer en una acera Nadie nació para ser una ramera Nadie nació para vivir en un centro penal Nadie nació para su vida intentar quitar Entonces tienes que entender Tu decisión te hará fracasar o vencer ¿Hacia dónde vas a terminar? ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Devorador En este Revolution Fest Te digo hoy Que nos estás mirando Hay un amor que tu vida puede transformar Tu vida puede cambiar Devorador de asfalto ¿No? No 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 Cuando No No Revolución Fest 2020 Llevando el mensaje en el Revolución Fest 2020 One Love Llevando el mensaje en el Revolución Fest One Love Lyrics Huye, 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 huye Lo que estás usando a ti te destruye Huye, 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 huye Lo que estás fumando One Love Me ponía el ruco y llamaba al cuco Me iba a donde estaba para fumar bazooko Fuera un buce en vejuco, casi caduco Hasta que me di cuenta que todo era un truco Mix, mix Bien lo hice, no de una vez Estaba engañado por motives No entendía mi madurez Pero me diga por mi soledad Me iba a fumar con rapidez Demostran mi estupidez Hasta que la luz yo pude ver Vas, vas, mira, vas en pique Es necesario que yo te lo indique Vas, vas, mira, vas en pique ¿A dónde quieres llegar? Vas, vas, mira, vas en pique Es necesario que yo te lo indique Vas, vas, mira, vas en pique No vayas a llorar a mi funeral Si ahora que estoy con vida no me respetas No vayas a llorar a mi funeral Si de frente me sonríe pero deseas mi mal No vayas a llorar a mi funeral Si ahora que estoy con vida no me respetas No vayas a llorar a mi funeral Vas, vas con la ilusión de darles una noticia En su careta solo ves la sonrisa Pero por dentro está fluyendo la malicia Nunca va a ser feliz si lo corrompe la codicia Si no busca ayuda termina en manicomio En tanto la envidia que sufre de insomnio Lo más triste, doloroso y lo más obvio en envidia Es admiración con odio No vayas a llorar a mi funeral No vayas a llorar a mi funeral No, 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 no No vayas a llorar a mi funeral One love Y como empecé en 1998 One love Un examen, examen te tienes que hacer Si Dios viene que te va a suceder Un examen, examen te tienes que hacer Si Dios viene que te va a suceder Un examen, examen te tienes que hacer Si Dios viene que te va a suceder Un examen, examen te tienes que hacer ¿Dónde estás? ¿Listo? 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 Llueven balas en mi ciudad Huelen a pólvora Otra víctima de la mala Llueven balas en mi ciudad Huelen a pólvora Huelen a pólvora Otra víctima de la mala Un balazo sonó En su pecho entró Quitándole poco a poco la respiración Otro disparo sonó Fue el que respondió Y estaba directo al corazón En la calle se siente el frío Dos cuerpos muertos Ningún herido ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Este sangrerío Pregunta al policía Al gentío Llueven balas en mi ciudad Huelen a pólvora Se están recogiendo juguetes Por favor, por favor Se lo pido de corazón Usted no tiene idea De la importancia que es para un niño Recibir algo en Navidad Recibir algo en este diciembre Y usted puede marcar la diferencia Con un juguete Se lo pido de corazón Participe y colabore ¿Por qué? ¿Dónde estás tú? ¿En qué tienes que ser luz? ¿Dónde estás tú? ¿En qué tienes que imitar a Jesús? En la guitarra Sebas En el bajo Willy En el cajón peruano Dieguito Y Erick que nos está apoyando en el teclado Y me despido Con esta canción que dice así One Rap Para que sepa lo que estoy sintiendo Déjame explicar lo que en mi vida estuvo sucediendo Recapitulando mi vida Cuando en medio de la droga no encontraba una salida Eran problemas que causaban aflicción Eran problemas que causaban aflicción Siendo como dardos que calaban a mi corazón Cual profundidad que me lastimaban a mi corazón Cual profundidad que me lastimaban y yo preguntaba ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Necesito saber de ti ¿Dónde estás? Dame fuerzas para vivir No quiero sufrir No quiero sufrir No quiero sufrir Me di cuenta que está en el amor Cuando alguien tiene frío Cuando alguien tiene frío y tú le das tu abrigo Cuando perdonas a tu amigo Pero más difícil cuando perdonas a tu enemigo Cuando no juzgas a nadie por su color Sabiendo que la sangre es roca y es con el mismo olor Cuando traes un juguete para el Revolución Fest Demuestras que para ti Jesús es el Rey Porque te preocupas por tantos niños Y que en Navidad no pueden disfrutar lo que tú has disfrutado Así que mi hermano Ven y por favor trae un regalo ¿Dónde estás? Gracias a Chino Artavia Y al Revolución Fest Pastora Gretel y mis sobrinas Es un placer servirles Mi friend Cap lesión You know Venga, venga hermano Demos un aplauso a Dios por la vida de soldados Invite a la gente hermano nuevamente Y de la banda de soldados De verdad muchachos extraordinarios Que bárbaro Que bárbaro Que bárbaro Ya les dije que bárbaro Bueno La verdad es que quiero que invita a la gente Que tiene tiempito todavía para venir Aquí donde estamos ubicados Y traer su regalo De verdad que el decir que amas a Jesús Y el no preocuparte por el prójimo Entonces hay un serio problema ahí No suma No está bien No es compatible No es compatible Entonces Yo sé que ha sido un año difícil para todos Para muchos de nosotros Ha sido un año fuerte Pero usted no puede negar Que usted ha visto la mano de Dios en este año Y si usted ha visto la mano de Dios en este año ¿Por qué no? Cerrar un año difícil con una acción extraordinaria Dando un regalo Lo normal sería que en un año difícil No pudiera dar nada Pero cerrámoslo Vamos a cerrarlo extraordinariamente con un regalo Para tantos niños Porque ese regalo no solo se le da Se le dice tome Correcto Jesús te ama Así es Dios se preocupa por ti Te ama Y los padres van a escuchar Que ese regalo no proviene de personas Proviene de hijos de Dios Que aman a Dios Y que marcan la diferencia Como no va a ser una semilla Para que esos niños el día de mañana se acuerden Que Jesús a través de ustedes Los marcó en un diciembre Bendiciones Chino gracias por hacer esto Yo sé que no es fácil Y mucha gente no está en sus zapatos Y no podría estar en sus zapatos Entonces Dios sabe a quien escoge Y de verdad desde hace muchos años Cuando te admiraba por lo que hacías antes Y los eventos grandísimos que hacía con otra dirección Con otro norte Era increíble Y luego verte ahora hacer las cosas para el reino Usted es muy valiente Bueno Ojalá que la gente se una más Pastores Más pastores Está ahí rápido viendo O algún Vaya dígale a su pastor ¿Por qué no hacemos algo? Recojamos unos juguetes Y los mandamos el lunes Ya si hoy no puede El lunes Más pastores que se unan a esta hermosa visión Nada más Gloria a Dios por esas palabras Y agradecerte la participación Y de todos los que han participado Y todos los que continúan ahora Dios te acompañe Dios los acompañe muchachos Gloria a Dios por sus vidas Gracias Gracias